Cierrese el sistema electrónico. De viva voz, diputada Laura Esquivel, en contra. ¿Algún otro diputado o diputada que haya faltado de emitir su voto? Se emitieron 338 votos a favor, 5 abstenciones y 55 votos en contra, presidenta. ¿Aprobados los artículos 65 ter y 92 ter con las modificaciones del dictamen por 338 votos a favor? Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor Pase al Senado para sus efectos constitucionales Pase al Senado para sus efectos constitucionales